de que un tiroteo infernal ocurrió en Huntington Park, en donde nadie se imaginaba que aparentemente un joven estaba perforando a balazos a un miembro de su propia familia. Bueno, vamos con Alberto Godínez, que tiene un informe completo de este nuevo acto de violencia. Adelante, Alberto, ya te vemos. Cuéntanos, ¿qué pasó? Buenas noches, compañeros. ¿Qué tal más preguntas, qué respuestas tienen los investigadores en este caso? La persona que hizo esto se ha escapado del brazo de la justicia. Aquí está la información. ¿Qué oíste? Se oyeron como cohetes, así, ta, 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 pero fueron como unos ocho. Una ráfaga de disparos interrumpió la tranquilidad de un vecindario en Huntington Park, sorprendiendo a los vecinos de la zona. ¿Qué fue lo que oíste? Oí cuatro balazos, pa, 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 luego otros tres, pa, 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 pa. No son cohetes, no, pero fueron tiroteos. Los hechos ocurrieron esta tarde en la cuadra 3300 de la calle Grand, cuando por razones desconocidas, dos primos se enfrascaron en una discusión. Aparentemente, y de acuerdo a algunos vecinos, un joven sacó la pistola y la descargó en contra de su pariente. ¿Cómo se oyó? Ah, pues no sé, se vio bien feo, nomás estábamos aquí, al otro lado, y nomás se oyeron los gunshots. ¿Te dio miedo? Sí, porque yo estaba en el baño arreglándome, y nomás abrí la ventana y le dije a mi novio, que si eran cohetes o gunshots, pero... Las autoridades respondieron inmediatamente, encontraron al hombre malherido y fue llevado de emergencia al hospital, donde fue pronunciado muerto. Las autoridades ya dieron a conocer el nombre del sospechoso, el cual, como ustedes escucharon, es primo de la víctima. Hasta después de haber atacado a su primo, él huyó en una bicicleta por esta calle, precisamente. Eso es lo que tengo para ustedes, compañeros, en vivo, reportándoles desde la ciudad de Huntington Park. Noticias 62, tu ciudad, tu equipo. Gracias, Alberto, por tu reporte.